Es mi tierra donde yo vivo, esta es mi tierra donde yo he crecido, donde el viento frío de las montañas me recuerda que es mi tierra lo más querido. Extiendo mi corazón, miro tus campos, tus montañas, montes y frailejones, es mi pueblo, es mi gente, si un día me encuentro lejos yo no te olvido, le pido al señor de los milagros te bendiga, mi pequeño balcón florido. Y ahora si, cantando a mi tierrita, si señor. Y viva mi balcón florido, en homenaje a las mujeres bellas de mi región. Están cuna de grandes señores, mujeres bellas, siempre en labor. De ganar el campo, mi tierra, una bendición, de corazón te canto esta canción. De montañas y fraderas es mi tierra, con orgullo te llevo en mi corazón. Tus bellos campos, mi tierra, una bendición, de corazón te canto esta canción. Y sean todos bienvenidos a sus fiestas patronales del señor de los milagros. Es mi tierra donde yo vivo, orgullosamente gualmatense. Soy campesino, con orgullo lo digo, y si me encuentro lejos no te olvido. ¡Gosa pueblo! ¡Ey, ey, ey! Y haciendo memoria de nuestra historia, en nuestro desfile histórico. Y si me encuentro lejos, yo no te olvido, pues tus campos yo he recorrido. Bajo el cielo de mi cualma tan querido, siempre te llamarán balcón florido. Yo vengo de esta tierra que es pa' querer, oh tierra hermosa, que me vio nacer. Me invaden recuerdos de mi niñez, a mis padres que me vieron crecer. Aquí en el campo, mi tierra, una bendición, de corazón te canto esta canción. De montañas y fraderas es mi tierra, con orgullo te llevo en mi corazón. Tus bellos campos, mi tierra, una bendición, de corazón te canto esta canción. Y músicos y cantores, que hacen soñar y vibrar, a este pequeño balcón florido. Es mi tierra donde yo vivo, orgullosamente gualmatense. Soy campesino, con orgullo lo digo, y si me encuentro lejos no te olvido. Mi gualmatán. Gracias. 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 Gracias.